Buenos días, mi nombre es Adriana Sánchez, tengo 14 años de edad, estudié segundo año bachillerato, mi hobby es salir, bailar, me gusta mucho la actuación y el modelaje. Estoy aquí porque quiero participar, tendré una oportunidad más de hacerme conocer y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el medio, gracias. Gracias.